Con los mismos jugadores que la primera Por la derecha Aquí, por bien, en el final ¡Tengo el único método! Seguro la primera, seguro la primera, seguro la primera Y seguro la primera, seguro la primera, seguro la primera Y esto ha sucedido en el centro Logró tirar, pero creo que el portón sabía que se disparó de la puerta Yo creo que un empate ahí, había cambiado el mundo del partido, ¿no? Yo también lo creo Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar aceptados al final Avanzó con el balón Se hace con él No está muy importante, ¿para qué les salió bien? Les había dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualdad ¡Veis! Ahí está Cambiaso ¡Máxi Rodríguez! ¡Mantirano! ¡Isabiela! ¡Messi! ¡Puede disparar! ¡Listo! El portero decidió golpear a ese balón para evitar el perdón ¡A la corte! ¡A la corte! ¡Quién es por ahí en el centro! ¡Mantirano! ¡Desviado el club! ¡Mantirano! ¡Suelta la próxima vez! ¡Sigue avanzando! ¡Puede aparcar! ¡Esto! ¡Un dos! ¡Se! ¡Vale! ¡M Giglio! ¡Cinados! ¡Dos golos! ¡Mentirano! ¡Segunda parte! ¡Tres uno! ¡A la corte! ¡Puede esta diferencia! Busca ayuda ahora Contro al Y prueba uno Intentó que la fiesta Después de ir al día a la defensa Porque le dejaron disparar Aunque se lamentará Vence Instruir Mascherano Estamos en los últimos 5 minutos de juego Terrificio Espejó la defensa Habrá 3 minutos de provocación ¡Gol ahorita! ¡El refiero! ¡Gol ahorita! 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 Empezó el encuentro Seguro que no defraudará a los aficionados En todo el mundo Bueno, aquí hay mucho jugador Con gran talento, así que creo que Veremos un encuentro muy atractivo ¡Vence! Y cambiazo Ahí está Riquelme Y a salir Uno al centro y tendríamos el primer partido ¡Listo! ¡Eres el primer gol del encuentro! ¡Vamos, los segundos empezando el partido! ¡Vamos, los segundos empezando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los segundos empezando! ¡Vamos! 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 de la otra otra. ¡Has se pastirada por un veguin! ¡Sobre, s�! ¡Los es la iglesia! ¡Sobre, frío! Cerita da advance de la parte de la estrager? ¿Cómo estás? Existe, ¿cómo estás? Es el lugar cuando la entrada. Es el lugar en el lugar donde también fue. ¿Qué ha pasado?